¡Por favor! ¿Cómo están mi gente de Cali? Y la palma arriba, arriba, arriba con el mundo vamos a ver Unas copas de más quiero tomar, hoy me quiero emborrachar de dolor y sentimiento Cantinero, hágame un gran favor y me trae más licor, quiero ahogar este tormento No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? ¿Cómo están las mujeres lindas? Un beso muy grande para todos Y la palma arriba, arriba, arriba Entre más lejos yo me encuentre de su amor, más extraño su calor y más añoros sus besos Esos besos fuente de mi inspiración, para hacer esta canción que me ha salido del pecho No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la tienen que nombrar, ni de mi mente borrar, 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 ni de mi mente borrar? ¿Por qué será que no la tienen que nombrar, ni de mi mente borrar, ni de mi mente borrar, ni de mi mente borrar? ¿Por qué será que no la tienen que nombrar, ni de mi mente borrar, 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 ni de mi mente borrar? ¿Por qué será que no la tienen que nombrar, ni de mi mente borrar?